Los 3 trabajos mejor pagados en Países Bajos Pese a ser uno de los países más pequeños del mundo, los Países Bajos son conocidos por su economía fuerte, su nivel educativo, su calidad de vida y sus exóticos paisajes. Como no podía ser de otra manera, este país ofrece oportunidades laborales atractivas con salarios competitivos. Si quieres conocer cuáles son los trabajos mejor pagados, en este video los exploraremos. Número 1. Ingeniero en Tecnologías de la Información Al igual que en gran parte del mundo, la revolución digital ha colocado a los ingenieros en Tecnologías de la Información entre los profesionales mejor pagados en los Países Bajos. Con una creciente dependencia de la tecnología en todos los sectores, desde la banca hasta la salud, la demanda de expertos en esta área ha aumentado considerablemente. Los salarios para ingenieros de Tecnología en la Información en los Países Bajos pueden oscilar entre 60.000 y 120.000 euros al año o más dependiendo de la experiencia y la especialización. Empresas tecnológicas innovadoras, así como organizaciones en diversos sectores, buscan constantemente profesionales que puedan contribuir a la implementación y el mantenimiento de soluciones tecnológicas avanzadas. Número 2. Gerente de Finanzas en el Sector Bancario Dada la importancia para toda Europa del sector financiero en los Países Bajos, los gerentes de finanzas, especialmente en el ámbito bancario, disfrutan de salarios significativos. La gestión eficiente de los recursos financieros, la planificación estratégica y la adaptación a las complejidades del mercado financiero contribuyen al alto valor de estos profesionales. Los salarios para gerentes de finanzas en los Países Bajos pueden situarse entre 70.000 y 150.000 euros al año. La variabilidad depende de la institución financiera y la experiencia del profesional. Número 3. Especialistas en Ciencias de la Salud En el sector de la salud, los cirujanos especializados, médicos, especialistas y dentistas, particularmente, se encuentran entre los trabajadores mejor remunerados en los Países Bajos. La excelencia en la atención médica y la inversión en tecnologías médicas avanzadas han obligado a los profesionales a capacitarse a otro nivel, contribuyendo al aumento de la demanda de los mismos y como consecuencia al de sus ingresos. Los salarios para los especialistas en Ciencias de la Salud están entre 80.000 y 150.000 euros al año. La educación médica rigurosa, la experiencia en el campo y la capacidad para mantenerse al día con las innovaciones médicas son factores claves que respaldan estas compensaciones. En resumen, estos son los tres trabajos mejor pagados en los Países Bajos. No obstante, vale la pena mencionar otros que también podrían estar en este ranking, como gestores, abogados, ingenieros y pilotos, por nombrar algunos. Todos ellos con un salario superior a los 90.000 euros anuales. Esto se refleja en el buen nivel de vida del que se goza en Países Bajos y la importancia que se le da a los profesionales altamente calificados en estos sectores. Si este video te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like y si tienes alguna pregunta al respecto, por favor, déjala en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!